¿Qué es la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué es la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué es la Secretaría de Educación Pública? Lo distingue también el Auditorio al Aire Libre Lauro Aguirre, un bello espacio de convivencia y eventos magisteriales. Cercana a la estación del Metro San Cosme está la Escuela Normal Superior de México. Es muy famosa por su preparación para docentes de secundaria, especialización, diplomados y posgrados. Del otro lado de la ciudad, a unas calles de la estación Insurgente Sur de la línea 12 del Metro, está la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Cuando trabajaba en la SEP, conocí al primer estudiante hombre, quien resultó excelente profesor y desde entonces, hace 11 años, hay apertura para que se inscriban ambos sexos en la especialidad. Pese a lo que digan o hagan rivales y falsos líderes de la docencia, ser maestra o maestro sigue siendo una de las profesiones más nobles y respetadas del mundo.